El Gobierno del Estado de Coahuila presenta Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía En una reunión de trabajo con los titulares de la Sedena y la CEMAR, el Gobernador del Estado suscribió un acuerdo sin precedente con los altos funcionarios del Gobierno de la República que confirmó la construcción del cuartel para un batallón militar en Piedras Negras, así como las bases militares de Allende, Candela, Guerrero, Hidalgo y Juárez, además de la base naval de Ciudad Acuña. El mandatario estatal inauguró la ampliación a seis carriles del Boulevard Antonio Cárdenas de Saltillo, donde destacó que con el apoyo del Presidente de la República, Coahuila sigue en franco desarrollo y crecimiento. La obra cubrió un tramo de 3.2 kilómetros y requirió de 99.3 millones de pesos de inversión. Previo a la lectura de su tercer informe de resultados, el Gobernador entregó a las y los legisladores del Congreso del Estado el documento que contiene los principales rubros en los que trabaja su administración, entre los que destacan empleo, educación, transparencia y principalmente en seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada, en particular, el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es prioridad para el gobierno estatal. En ese sentido, la alianza con el Ejército Mexicano es fundamental para el éxito y reconocer a los elementos castrenses heridos o muertos es una obligación de los coahuilenses, estableció el Gobernador del Estado, quien entregó pensiones familiares de militares caídos o incapacitados en el combate a la delincuencia, acompañado de los comandantes de la onceava región y sexta zona militar. El Gobierno del Estado de Coahuila presentó Resumen informativo Coahuila, un Estado con energía